En cada uno de nosotros existe una dimensión desconocida de Dios. O sea, una parte que solo está en ti. Y nadie más en la historia de la humanidad la va a tener. Lo que tú nos vas a enseñar de Dios a nosotros, solo tú nos lo puedes enseñar. Y solo los que vivamos alrededor de ti durante tu época de vida y los que nos acordemos de ti cuando te mueras, sabremos eso de Dios a través de ti. Si no lo enseñas, sobre ti recae la responsabilidad.